Música 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 Con el número 22, Anika Rodríguez Con el número 8, Alexia Delgado Con el número 14, Lizbeth Covalho Con el número 15, Lina Ferran Con el número 17, Natalia Villarreal Con el número 24, Maricama Reyes Con el número 30, Alisson González Directora técnica, Milano Martínez ¡Solita! 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 ¡Sol Con el número 23, María del Campo. Con el número 14, Alejandra Lugo. Con el número 5, Pérez Mandote. Con el número 4, Rolena Cárdenas. Con el número 10, Nicole Pérez. Con el número 22, Diana García. Con el número 15, Samantha Cimenta. Con el número 12, Jolene Cepundiwi. Con el número 9, Bernada Calgadillo. Y con el número 7, Cristina Huertemont. Director de la mesa, Amelia Valverde. El campo en Brasil. Con el número 8, Bernada Calgadillo. Ángel Cáceres. vídeo que lo invitan a Gabriel González. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Los Grmas! ¡Gracias! Música De las manos de Sofía Cedobio, escritora Regió Montada, que está en la cancha del Estadio Berubea, el trofeo de la Liga MX Femenil, representando la máxima gloria del 2024. Música Ahora, damos la bienvenida a nuestra embajadora Nancy Prieto, entrenadora del Estadio Berubea. Música Todas y todos somos uno. El respeto y la diversidad nos unen por nuestro fútbol. Juega limpio, siempre unida. Música Y ahora, mostámonos de pie para entonar respetuosamente el himno nacional mexicano. Música 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 3 6 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 12 13 12 15 Llega, llega, llega. ¿Qué fue eso? Llega, llega, llega. 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 Llega, llega.